Hola, mi nombre es Andrea Rodríguez y el día de hoy en la cápsula de Prepara tu Cuerpo vamos a tener ejercicios para brazos, específicamente vamos a trabajar la plancha que es un ejercicio muy completo que fortalece brazos, torso, abdomen, pierna. El primer ejercicio que vamos a ver es la plancha sobre los codos. Vamos a alinear los codos con los hombros y cuidar que no sobrepase ni que se quede por atrás. Voy a lavar las piernas y van a estar juntas presionando los codos y ahí donde estoy voy a bascular la pelvis hacia adentro para hacer una contracción desde la cabeza hasta los codos y los talones. Y ahí vas a sostener por lo menos 30 segundos. Poco a poco, tienen que ir avanzando en cuestión de tiempo, salen 30 segundos, aumentar el 10 y 10 hasta llegar a 1 minuto. Esto para que vaya teniendo mayor resistencia y fuerza. Como les comentaba, es un ejercicio muy completo que trabaja desde los brazos, la espalda, el pecho, el abdomen y las piernas. El siguiente ejercicio va a dar la plancha sobre las manos. La preparación es prácticamente la misma, solamente que ahora va a alinear el brazo junto con la mano. Igual como con los pies, vas puro en la pelvis y me con la cabeza. Y ahí se estén. Tienen cuidado de no colgar la pelvis porque entonces en realidad no están trabajando nada y solamente están dejando que se agope el hombro. El siguiente y el último ejercicio que vamos a trabajar es la plancha lateral. De la segunda plancha, del último nivel de la plancha, vamos a cambiar el peso hacia una mano. Puedo empezar únicamente liberando el peso de una mano, bajar y liberar el peso de la otra y bajar. Cuando ya domine esta secuencia, voy a pasar a la plancha lateral. Voy a tocar la cadera, colocar un pie sobre el otro y alargar el brazo hacia arriba. Ya hice su tenera. Bajo, regreso a mi plancha y voy hacia el otro lado. Pueden ir practicando estos ejercicios poco a poco para que vayan sintiendo la colocación y la fuerza de sus brazos. Y así, en la siguiente cápsula, poder ir aumentando ejercicios para que vayan trabajando más áreas de los brazos, la espalda y el pecho. De México.